8 meses la vi parada y acá mi amigo Fer le va a poner los cables la batería está muerta totalmente así que le va a poner va a puentear la batería del auto acá estamos, Fer dice que no va a arrancar yo digo que sí va a arrancar son exactamente sí ahora fin de mes va a ser 8 meses noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio a ver Dani dale, a ver los cables son muy finos ponen los cables míos, Fer no llega a mover el burro creo que porque esos cables de mierda comprados son extremadamente finos ahí le vamos a poner unos cables que a ver yo armé con un cable de dos milímetros y medio tampoco es gran cosa pero a ver qué pasa bueno, la luz se prendieron el tablero hija de mil puta y la puta que la parió espectacular espectacular ocho meses, eh ocho meses paradas olor a nata podrida olor a nata podrida, no? feo olor por el escape nata podrida, seguramente uchs vazia un poco cosa mas o menos normal pero bueno Ver, sacale el cebador Para adentro Ahí quedó regulando Bueno, mucho no se ve Tengo la claridad de afuera De frente Pero bueno Arranca el toque Grande, Fer Y ahí quedó regulando Bastante, bastante bien Habría que salir a dar una vuelta Fer, andá, da una vuelta A ver si anda Yo todavía Con la pata Imposible Subir Suscribete y dale a la próxima